Música Imágenes, video y audio de los centros de detención donde se albergan a los inmigrantes han empezado a darle la vuelta al mundo y las celebridades se promulgan en contra. Foto especial, unos 2000 niños inmigrantes fueron separados de sus familias en la frontera entre México y Estados Unidos en un periodo de un mes. Esto se aúna a la cifra de 2000 familias separadas en la frontera en los últimos dos años. Ante los crueles hechos, celebridades de México y EU se han promulgado en contra de tan inhumanos actos. De acuerdo con People, imágenes, video y audio de los centros de detención donde se albergan a los inmigrantes han empezado a darle la vuelta al mundo y varios famosos, y Silicon Valley, se han pronunciado en contra de esta política de cero tolerancia, que Jeff Merkley, senador demócrata, ha nombrado como una política de cero humanidad. El actor de Miami Beachy dijo que esta política es «descorazonada y sinvergüenza» y el periodista Jorge Ramos dice que «no hay ley que requiera que Trump separe a los niños de sus padres». Estas son Las reacciones de las celebridades ante la separación de familias en la frontera. Michelle Obama la ex primera dama de Estados Unidos habla sobre cómo la tragedia no toma partido, citando un tuit de Laura Bush. Sometimes Truth Transcends Party HTTPS www.ttt.co.tv www.ttfm7nm.inz Michelle Obama www.tttp.tv 18 de junio de 2018 Christine Tegen La modelo Christine Tegen comentó que la pequeña de la foto tiene la misma edad que su hija y el enojo y tristeza que le causa pensar en el miedo que esta pequeña deberá estar sintiendo al ser separada de sus padres. This little girl is the same age as my daughter. Luna is the happiest thing, the funniest girl, and she is absolutely terrified to look around and realize she is too far away from us even for seconds. The fear she would feel here fills me with rage and sadness. PIC.twitter.com barra resv8adrife, Christine Teigen, arroba Chrissy Teigen, 16 de junio de 2018 Luis Fonsi el cantante puertorriqueño criticó la política del gobierno estadounidense de separar a los hijos de sus padres en los cruces fronterizos. Para el puertorriqueño, tiene que haber una mejor manera, Seth MacFarlane y el creador de series como Padre de Familia y American Dad ha compartido una nota en la que Donald Trump culpa a los demócratas por la separación de familias, no lo mandat es, that parents must be separated from their children at the border, and it's not a policy Democrats have. Pusedor canchán salonas de Minority Inc. Congress, https2.com barra barra t.co barra icslsc022, Seth MacFarlane, arroba Seth MacFarlane, 16 de junio de 2018 Talía la cantante ocupó su cuenta de Instagram para comentar, no puedo con la desesperación y el dolor de ver a estas criaturas sufriendo sin entender dónde están sus padres, esto va más allá de cualquier situación política. Como madre no podría imaginarme estar separada de mis niños, no saber si comen, si pasan frío, ahí están siendo tratados mal, si piensan que jamás volverán a verlos. Me parte el alma. Esto tiene que parar, John Legendre, el cantante y compositor, esposo de Teigen, ha enviado un mensaje del Día del Padre a Paul Ryan exigiendo la unión de las familias separadas. Seriously, fuck you. Reunit the families at the border and we can't talk about Father's Day. Https 2.0 barra barra t.co barra bbg0 gvqfzq.johnleyen, arroba johnleyen, 16 de junio de 2018 Demian Bichir el actor mexicano comenta que estas medidas son descorazonadas, que el abuso que están viviendo los niños les provocará un trauma irreparable y que no importa lo que hagan las autoridades por tratarlos como humanos, Los niños simplemente necesitan a sus padres, signo de cierre de interrogación, arroba dhs.gov, signo de cierre de interrogación, a heartless, shameless way of making America great. Abusing children, creatin' dem irreparable trauma, you have succeeded once more, you have o, straged the world, even if you tried and treated them like humans, t-h-y-n-i-t-h-i-r-p-a-r-n-t-s. Https 2.0 barra barra t.co barra n1 q6 nmm2 demian bichir, arroba demian bichir, 19 de junio de 2018 Oprah Winfrey la conductora escribió a sus 42,7 millones de seguidores, bebés arrancados de sus padres. No puedo tolerarlo, babi's turn from their parents can't stand it, will be watching arroba gail king and her colea que es live from Texas. At Cibs this morning 7 a.m., Oprah Winfrey, at Oprah, 18 de junio de 2018, Miguel Bosé el cantante es pendió y llamo escoria y criminal a Donald Trump. Rowling la escritora de Harry Potter habla sobre el trauma que sufren los niños al ser separados de sus padres. The issue is not whether the child's nappy is being tanged or whether it is being fed. The trauma occurs when the child is separated from it is primary caregiver. There is a wealth of evidence to show what that trauma does to children. Https 2.0 barra barra t.co barra p9m9a712d.jk Rowling, arroba jk barra baja Rowling, 19 de junio de 2018, Jorge Ramos el periodista comenta que no hay una razón para separar a los niños de sus padres pues bien, las familias podrían y deberían permanecer unidas dentro de los centros de detención. Let's be very clear, no lo requieres de arroba real Donald Trump to separate children from their parents, they could keep families to get their insulters, they simply don't want to. This behavior is consistent with all the anti-immigrant policies of the Trump government, jorge ramos, arroba jorge ramos news, 18 de junio de 2018, sasa socoya cantante increpó al secretario de relaciones exteriores de México, señor. Arroba Luide Garay, secretario de relaciones exteriores de México, en su cuenta de Twitter hay 33 mensajes relacionados al triunfo de nuestra querida selección, pero nada sobre esta tragedia humanitaria. Porque, señor. Arroba Luide Garay, secretario de relaciones exteriores de México, en su cuenta de Twitter hay 33 mensajes relacionados al triunfo de nuestra querida selección, pero nada sobre esta tragedia humanitaria. Porque, https 2. barra barra t.co barra xz7 8 fj29 hh, sasa socol, arroba sasa socol. El 19 de junio de 2018, Jim Carrey y el actor publicó una caricatura satírica sobre los centros de detención y habla sobre los abusos que sufren los niños al ser encerrados en centros que parecen jaulas. Jifas y urjadeld mases gyernin a actubra afri. And we will octaire children in cages with tinfoil blankets. And start them for life you know, the American dream. www.girc.twitter.com barra 3 2 6 2 4 n b 7. Bo jim Carrey, arroba yem Carrey. 7 de junio de 2018, Carla Sousal. La actriz mexicana comenta que la separación de familias es una tragedia. What a tragedy. ¿Thoughts and prayers to the Munoz family? This Father's Day, I hope that our president and his minions remember that children should be with their parents, not in detention centers. The name is https colon slash slash t dot co slash picker9ag1, Jimmy Kimmel, at Jimmy Kimmel, 17 de junio to 2018 en el tema. Thank you.